Mi nombre es Martín, hoy estamos en Portal Yerbalito, en Iberá, Corrientes, y vinimos a presenciar y a trabajar junto con la Fundación Rewilding de la liberación de los seis guacamayos rojos que nacieron hace dos años en Fundación Temayquem. Para nosotros esto es algo muy importante, para mí personalmente es ver la continuidad de un sueño, ya que nosotros hace muchos años estamos trabajando en este proyecto. Poder haber venido a observar esto y verlos volar a la naturaleza, que nos pasaran cerca, fue algo muy emocionante, muy lindo. Gracias por ver el video.